Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días hermanos, buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la palabra diaria que nos envía Ana Núñez. Buenos días hermanos queridos. Bendecido día con salud, paz y alegría. Vamos a pedirle al Señor con fe que nos agarre de sus manos santas, que rompa todas las cadenas de ataduras que no nos dejan progresar en nuestros planes, proyectos y demás cosas que tenemos pendiente. Confía en el Todopoderoso y déjate llevar hacia el camino del triunfo. Pasen todos buenos días. Esta fue la palabra de Ana Núñez en voz de Rubén Núñez. Así es que se me cuidan por ahí. Café, calentar el carro y para afuera. Ahí nos vemos. Me fui. Bye. Bye.